Te perdí, por mi culpa Mi vida, como te extraño De nuevo yo, hoy en tu puerta Pidiendo que vuelvas a mí Mi billetera, guarda tu foto No logro olvidarte, aunque te perdí Si yo pudiera devolver el tiempo No haberte engañado, pero te mentí Hoy comprendí Yo no sé cómo arriesgué tanto por una simple aventura Este dolor, en mi conciencia todo el tiempo me tortura Vuelve conmigo, dame otra oportunidad Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo, estoy muriendo Sé que es mi culpa, pero vuelve ya Mi amor Sé que es mi culpa Pero por favor Vuelve conmigo Mi gran error Mucho te afecta Y no te deja Decir que sí Mi niña hermosa Entiende que te amo No vuelvo a fallarte Yo vivo por ti Si yo pudiera devolver el tiempo No haberte engañado Pero te mentí Hoy comprendí Yo no sé cómo Arriesgué tanto por una simple aventura Este dolor En mi conciencia todo el tiempo me tortura Vuelve conmigo Dame otra oportunidad Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo, estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Sabrosura Johnny Rivera Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo, estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Yo no sé qué voy a hacer 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 Yo no sé qué voy a hacer